Hoy es jueves 30 de mayo del año 2024 y le pido de favor que recordemos estas palabras de Alfredo Ramírez Bedoya en la rueda de prensa del pasado lunes 27 de mayo. El gobernador dijo que su gobierno está trabajando todos los días para garantizar las elecciones del próximo domingo 2 de junio que el INE y el YEM ya tienen garantizado el proceso electoral en cuanto a la organización, pero que su gobierno en conjunto con el gobierno federal garantizan, fíjese, garantizan la seguridad en todo el territorio estatal para este próximo domingo 2 de junio. Guarde por favor este video. Tenemos que trabajar todos los días y está el INE, el YEM, tienen garantizado el proceso electoral en cuanto a la organización, eso es muy bueno, hay que destacarlo y nosotros tenemos que brindar la seguridad en conjunto con el gobierno federal y está garantizada la seguridad en todo el territorio estatal para que se realice una jornada electoral tranquila y que puedan acudir a votar las michoacanas y los michoacanos.